Y para comenzar con esta entrevista, qué mejor que este sonido que escuchamos, que es la canción que este año va dedicada a esa lucha contra el cáncer de mamá y que este año pone voz, en este caso Ana Torroja, con este Pasos de Gigante. Y para hablarnos de todo esto, de un montón de cosas que además tenemos que disfrutar y sobre todo colaborar durante este fin de semana, durante todo el año, pero este fin de semana es importante que nos volquemos en estas actividades que se han organizado desde la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer para conmemorar este día de la lucha contra el cáncer de mamá en este 19 de octubre. Y para hablarnos de todo esto, tenemos por aquí nuestros micrófonos a dos integrantes de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en Pedro Muñoz. Ellas son Carmen y Lola, a las que ya les damos los buenos días. Bienvenidas. Hola, buenos días. Buenos días a los dos. Bienvenidas. Bueno, día importante el que de alguna manera celebramos, ¿no? Bueno, ojalá y no lo tuviésemos que celebrar ni tener en cuenta este 19 de octubre, pero desgraciadamente aún hay que luchar mucho, sobre todo en investigación, para poder erradicar el cáncer de mamá, al igual que otros muchos cánceres, ¿verdad? Pero es algo muy extendido, sobre todo en las mujeres, con lo cual es necesario que también tenga su día para la conciencia de todos, ¿verdad, chicas? Hola, buenos días, Mabel. Pues sí, efectivamente el cáncer de mamá es algo muy extendido en las mujeres y, bueno, pues este día 19 es un día muy reivindicativo y nosotras desde la Junta Local queremos aportar nuestro granito de arena con algunas actividades que, bueno... Que están ahí para disfrutarlas este fin de semana y, sobre todo, pues como bien decías, con ese granito de arena que nos cuesta muy poco, que es un detalle mínimo y que toda esa aportación, además, va a ir destinada a la Asociación Española contra el Cáncer, no solo para ayuda de mujeres que a lo mejor ya están enfermas o enfermos de cáncer, sino también para investigación, ¿verdad? Me comentabais. Sí, sí, sobre todo la asociación ahora está en la línea de, aparte, bueno, de cubrir ciertos servicios tanto para enfermos como para familiares, pero ahora está en la línea de investigación porque se necesita mucha, mucha investigación. Eso es. Muchísima investigación, sí. Y la conciencia, sobre todo, también la tenemos que tener en nosotras mismas, ¿verdad? En acudir a esas revisiones que tenemos cuando llegan los 50 años, ¿verdad? A partir de los 50 años. Y la autoexploración, que es algo que me apetecía, además, también comentar con vosotras, que es algo como que no lo tenemos demasiado adquirido, como que todavía es ahí como un poco de tabú, yo creo, ¿no? ¿Verdad? Me da a mí un poco esa sensación, ¿verdad, chicas? Sí, sí, la autoexploración es como algo tabú, como algo todavía pudoroso en las mujeres, pero es muy importante, sobre todo a partir de cierta edad, la autoexploración, porque se pueden diagnosticar, tú misma los puedes ver y... Y que sea más rápido, ¿verdad? Y es mucho más rápido porque en el momento que se vea algo... Aunque sea mínimo, ¿verdad? Hay que ir al médico y, sobre todo, animar al programa de la Junta a partir de 50 años porque es que la prevención es muy importante. La prevención es muy importante. No es lo mismo coger un cáncer de mamá al principio que cuando ya está mucho más desarrollado. Efectivamente, aunque sea algo mínimo o que incluso luego lleguemos al médico y nos digan pues no, no es nada, no tienes por qué preocuparte. Pero bueno, ahí que por lo menos no se quede esa duda. Y que igual que nos tocamos cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿no? Un brazo, una oreja, nos vemos un granito en cualquier sitio, pues ¿por qué no podemos tocarnos nuestros pechos, verdad? Son parte de nuestro cuerpo. Claro, claro. No más es que no hay que dudar. Es que es muy, muy importante. Eso es. Es muy importante. Claro que sí. Pues sobre todo también vosotras estáis para hacer una labor informativa también desde vuestra asociación porque también estáis, en este caso, los miércoles en el Centro Social, ¿verdad? De 5 a 8 de la tarde. Sí, todos los miércoles de 5 a 8 de la tarde tenemos para dar información. Para todo lo que necesiten, de cualquier duda que tengan, de lo que les pase. Nosotros estamos allí para escuchar y para informar. Eso es. También para si alguien quiere entrar dentro de vuestra asociación, ¿verdad? Para colaborar, por ejemplo, también lo puedo hacer, ¿verdad? Sí, sí. Además que bienvenidos sean porque necesitamos muchas manos algunas veces. Eso es. Y sobre todo, bueno, pues hacer ese llamamiento, ¿no? Digamos, de alguna manera a que vosotras, en este caso, menciono vosotras porque sois mujeres, todas. Todas, todas del grupo. Que también tienen cabida los hombres. Sí, sí, por supuesto. Que no sabemos por qué no están ahí, pero bueno, también tienen cabida. ¿Estáis ahí también para, en cierto caso, en cierto momento, que la enfermedad llegue, poder ayudar a esa persona con algunas cosas que puedan ser necesarias, ¿verdad? Para su día a día y su bienestar, ¿verdad? Pues sí, tenemos incluso ayuda psicológica, tanto para pacientes como a familiares. Y luego todo lo que conlleva una enfermedad que en un momento dado una persona no puede comprarlo, pues estamos ahí también para echarles una mano. Eso es, importante también que eso se sepa. Pues, chicas, toca hablar de la jornada que vamos a vivir este fin de semana. Hoy tenemos el tiempo así un poco de aquella manera, pero el fin de semana nos va a dejar disfrutarlo. Y además vamos a estar a cubierto, ¿verdad? Con lo cual vamos a poder disfrutarlo sin problema. La fiesta del deporte, la hemos llamado, ¿verdad? Sí. Este sábado durante toda la mañana. ¿Qué vamos a tener? Contarnos, chicas. Bueno, pues en un principio, ¿no? Se llama la fiesta del deporte, que ya se ha hecho otros años, entonces seguimos la misma línea. Se realizará en la pista cubierta del polideportivo. En los carteles se ha puesto el nuevo espacio cultural, pero ha habido un cambio. Y se hará en la pista cubierta del polideportivo. Muy bien. Y, bueno, pues consta de toda la mañana, pues eso, hacer deporte. De 10 a 11 y media hay una más tecla de zumba. Para movernos un poquito. Sí, de 11 y media a 12 y media una clase de yoga. Sí. Ay, no. ¿Pilates? Ay, perdón, pilates. No, no, yoga, yoga. No, pero se ha cambiado también. Ah, se ha cambiado. Digo, vale, es que en la cartelería pone eso, vale. Entonces primero tenemos el pilates y luego el yoga, ¿no? Y luego ya el yoga para acabar súper relajadas. Muy bien, a las de 12 y media a una y media. Sí. Con lo cual cubrimos... Toda la mañana. Una mañana completa alrededor del deporte. Además, vosotras vais a estar allí con vuestro stand, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con vuestro merchandising, que también tenéis súper chulo, con muchas cosas. ¿Y cómo podemos hacer para inscribirnos en esta jornada? A ver, pues las inscripciones se pueden hacer. Ayer estamos en el Centro Cívico el día 18, bueno, ayer ya. Ayer, hoy también. Y mañana de 6 a 8. Eso es, también en la jornada de hoy y mañana de 6 a 8 de la tarde en el Centro Cívico. Sí, las inscripciones son 5 euros, es una camiseta y luego en el mismo día de la celebración se dará una botella de agua. Ajá, genial. Y también, bueno, en el mismo día, el mismo sábado, ¿verdad? Una hora antes, también estaremos allí en la pista polideportiva, pues para la gente que quiera ese mismo día que se lo piense el sábado, pues allí también estaremos para las inscripciones. Y, por supuesto, si hay alguien que, bueno, pues que le viene mal esa mañana, pero que aún así le apetece colaborar con esos 5 euros, pues que también, ¿verdad?, lo puede hacer. Sí, se puede hacer también a través de Bizun, marcando el código 06506. Muy bien, también para hacer esas aportaciones. Sí. Estupendo. Una mañana súper entretenida de sábado para llegar al domingo, que, bueno, ya hemos hecho todo el deporte que necesitábamos y el domingo ya es de disfrute, ¿verdad? Pues el domingo también tenemos actos. A ver, hay una comida solidaria que la elabora el Hostal La Parada. Sí. Y la entrada o la donación son 5 euros. El ticket, en este caso, para poder coger ese plato de comida, ¿verdad? Sí, que también lo pueden adquirir el mismo día que, cuando se vaya a comprar las camisetas, también tenemos ticket para la comida. Estupendo. Para la comida. Muy bien. La comida luego estará amenizada después por Lou Muridi and Van con la participación de Romualdo Molina. Eso es. Y luego también el domingo a las 5 de la tarde hay un partido de fútbol que toda la recaudación también se destinará para la Asociación de Lucha contra el Cáncer. Estupendo. También un gran gesto. Y quien quiera colaborar puede colaborar sábado y domingo. Muy bien. Un gran gesto también por parte de nuestro club de fútbol. Bueno, pues una jornada también de disfrute, como decíamos, la del domingo. Y que, bueno, a través de vosotras pueden conseguir esos tickets durante estos días. Y también, como habéis dicho, el sábado, en esa misma jornada del deporte, lo pueden adquirir ese ticket para el plato de paella por tan solo 5 euritos, ¿eh? Sí. A ver, el ticket se tiene que conseguir antes del viernes. Ajá. Lo primero porque... Claro, por la previsión. Por la previsión, claro. Obviamente. Exacto. Vale, vale. Entonces, con lo cual hay que adquirirlo entre hoy o mañana, ¿verdad? Exacto. El ticket para la comida. Muy bien. Estupendo. Bueno, algo que tampoco se nos puede olvidar mencionar es una apuesta que habéis hecho también ahora últimamente y es en marcha contra el gáncer. Que, bueno, claro, yo veía miércoles 16 de 4 a 5 de la tarde. Pero es que eso no va a quedar ahí. Ya habéis salido en la primera ruta, ¿verdad? Sí. Este pasado miércoles. Y vais a continuar porque esto... La idea es que se continúe, ¿verdad, Lola? Sí, sí. La idea es que eso continúe durante todo el año. Ajá. Todos los miércoles intentaremos que la gente, pues eso, no se quede en casa, que hagamos una ruta, que se sociabilice al mismo tiempo. Claro, eso es, que conozcamos gente nueva, ¿verdad? Que conozcamos gente nueva en el entorno y que la gente, por lo menos, tenga un desapego a la casa. Eso es. Y que tenga esa iniciativa, ¿verdad?, de saber, tengo hoy esto, hoy tengo esto y ya me obligo a salir de casa. A salir de casa, exacto. De 4 a 5 de la tarde, que ahora en invierno, pues es una hora ideal, ¿verdad?, porque luego después ya se hace de noche. Y me comentabas que además ya tenéis un grupo bastante majo, ¿no? Pues sí, tenemos un grupo ya de casi 28 personas. Qué bien. Bueno, de casi, ¿no?, 28. Sí. Entonces va siendo ameno porque no nos quedamos nunca con 4, ni con 5, ni con 6. ¿Qué falta alguien un día? Pues mira, seguimos estando otros 10 más. Qué bien. Entonces está siendo ameno, está siendo ameno el grupo. Genial. ¿Y para esto hace falta apuntarse? Sí. Se tiene que apuntar los miércoles, precisamente, de 5 a 8, que es donde estamos. Que es cuando vosotras estáis, ¿verdad? Exacto. En el centro social. En el centro social es donde se tiene que apuntar para hacer estas rutas que estamos haciendo. Estupendo. También digo que no necesito poner un impiso. Sí, sí, sí. Estas rutas no son de andar muy deprisa, ni de estar mucho tiempo. Estas rutas son de una hora, hora y cuarto. Sí. La más larga puede ser hora y 20, según el ritmo que podamos llevar. Claro. Adaptándose siempre, ¿verdad? Adaptándose siempre al grupo que llevamos. Genial. Estupendo. Que no hace falta ir en competición, ¿eh? Nada, nada. Que vamos a caminar un poquito, a movernos, que es necesario. Intentar movernos, intentar respirar, aire puro y nada más. Y estar entre gente, ¿verdad? Exacto. Que alguna vez también es necesario. Pues, chicas, ya lo que nos queda es animar a todo el mundo a que participe, de una manera u otra, por muchas vías que hemos estado comentando. Que estéis ahí también durante todo el año trabajando y que, bueno, pues que nos animemos a disfrutar de este tipo de cosas que también son para disfrutarlas. Pues, Mabel, si me permites, yo quisiera agradecer, sobre todo, pues a empresas, a bares, a todo el pueblo, porque siempre que solicitamos ayuda no nos ponen ningún problema, al contrario. Y entonces es de agradecer, porque se necesita muchísima ayuda para, le digo, para el tema de la investigación. Y aquí en el pueblo siempre tenemos una respuesta muy, muy positiva. Y queríamos agradecerlo desde, ya que nos da la oportunidad desde la radio, de agradecer al pueblo todo lo que recibimos. Además, en la cartelería viene, ¿verdad?, de todas las colaboraciones de tantísimas empresas y comercios locales de nuestra localidad que muy gustosamente, bueno, pues ya sabemos que no es porque seamos de aquí, pero Pedro Muñoz es un pueblo muy generoso y siempre se... Con esta causa es muy, muy solidario. Y siempre se vuelcan con todas las causas. Así que, pues, chicas, ya os damos la enhorabuena antes, ¿eh?, porque sabemos que va a salir todo genial. Y os animamos a continuar con esta labor tan bonita que realizáis desde la Asociación Española Contra el Cáncer, con el lema también de este día, de este 19 de octubre, Lola. De el rosa es más que un color. El rosa es más que un color, eso es. Significa muchas cosas el rosa. Ahí está. Pues, chicas, os damos las gracias por haber estado por aquí con nosotros. Carmen, Lola, muchas gracias, buenos días. Gracias a vosotros.